El primer paso para cuidar un conejo. Una buena olla. Un conejo. Nos metemos en la olla. Ahí. Un poquito de ajo. Y se ha ido el conejo. Venga, vente, espérate aquí. Corre. Verá que calentito. Mira, es pa' comérselo. Es pa' comérselo, mira. ¿Has visto la película de Roger Rabbit? ¿No? ¿Y la de Peter Rabbit? ¿Tampoco? Estás muy puesto tú en el cine de tu categoría, ¿no? Uy, mira los mosquititos. Si es que es como un cangrejo, pero un verde. Si es que mira, mira, me da besitos. No, me estás comiendo la pulsera. ¡Que no me comas la pulsera! ¿A qué has hecho buenas migas conmigo, en verdad? En verdad no llevamos bien. Uy, me ha dado. Y encima me da alergia. Tío, me has hecho tumbarme entumeao. Ay, sí, rompe la cámara. Yo no sé si estás quieto porque tiene miedo o porque me quiere. Hola, flipaos. Yo soy David. Y esto es un conejo. Hola. Y esto es Zalola, pero sin ki. Que, ¿pa' qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿O qué voy a hacer yo hoy? Ya es la costumbre. Pues, bueno, lo primero que podéis seguirme en el canal. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, que tengo Instagram, TikTok y todo es arroba David Zalola. Y, bueno, ahí está ahora aquí, que lo tengo con Laura. Hoy os voy a hablar de por qué odio a este bicho. Si es que es muy bonito. No, no, te odio. Me caes como en el culo. Uy, qué monida que me quiere y todo. ¿Qué pasa? ¿Me huele el aliento o qué? Huele. Bueno, que lo odio, que me da igual. Aunque sea muy mono y muy bonito. Mira, pero es que me tiene y me toca, mira. Que no, que no. Que me caes mal. Que me caes mal. Bueno, para que me siga en las redes sociales realmente sabréis por qué odio al bicho. Bueno, hay un motivo importante. Si los que me seguís por lo sabréis, lo sabréis de sobra. Así que a esta cosa que está aquí, que es tan mona, que va ahí saltando y dando, dando... Mira, sí. No, que no. Que me caes mal y punto. ¿Qué quieres, guapito? No. Fuera. Vete. No me toques. La esquizofrenia es un problema, eh. Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Y yo qué hace rascando mi sofá? Encima rasca mi sofá. ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? Bueno, venga, vamos a ver si hacemos los pases. Espérate. Si viene, le perdono. Te doy 10 segundos. 10. Uy, se está limpiando. Hola, bicho. ¿Qué haces? Me estoy haciendo caca en tu sofá. ¿Lo ves? Le tengo que odiar. Venga, a ver si viene, venga. 1, 2, 3. Tío, es que... Es que me tienes que caer mal. Deberías de caerme súper mal. Lo que pasa es que como eres un animal y me encanta. Como no voy a odiar a un bicho así, mira. Mira. No me digáis que no es feo. Si parece una rata con pelo. Es que eres tan mono. No tan mona, porque eres chica. Se llama Anaís. Mira. Mira qué morrito. Mira cómo lo mueve. Uy. Mira cómo mueve los morritos. Pero te odio. Porque tú eres la culpable de todo. ¿Tú eres la culpable de todo? ¿Sí o no? No me hagas eso con la nariz. Que te quiero. No te quiero. ¡Ey, ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marañao! ¿Lo habéis visto? Me ha hecho pupa. Eso es malo. Me odia, me odia. ¿La verdad, me ha? Y encima, yo creo que se ha meado, mira. No te habrás meado en mi sofá, ¿no? Se ha meado en el sofá. Mirad lo que ha hecho la j... Mira, mira. Se me acaba de mear en el sofá, mira. Pero que no te lo bebas, cochina. Mira, se me acaba de mear en el sofá. Pero será guarra la tía. Tía, que estás meado. Y ahora voy a mearme este. Pues no. Ven aquí. Ponte aquí. Ahí quieta. Si es que lo peor es que te da pena, porque mira, si le toca. Mira, si le toca a un mofletito, pone cariño. Mira, mira lo que hace con los ojitos, mira. Mira. Es que si la caricia es aquí, mira lo que hace, mira. Uy, que le gusta que le toque los mofletitos. Así es que es muy bonita. Hola, ratón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres correr por ahí en algún lado? ¿Quieres correr? No, suéltame. Yo también te odio. Cámara enfoca. Mira. ¿Qué quieres? Lo que pasa es eso, que como es bonito, y todos los animales son bonitos, y se beben su propio pis, que te dejes de beber el pis, tía cochina. Que lo tengo que limpiar ahora. Ahora me tengo que poner a limpiar el pis tuyo. ¿Tú lo ves normal? O sea, vienes aquí a ensuciarme las cosas. ¿No? Ahí sí, túmbate, relájate. Di que sí. Ahí, relajadita, mira. Cuando se pone así. Cuando los conejos se tumban así es que están relajados y a gusto. ¿Estás a gusto? Mira. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos? ¿O nos quitamos esta tensión? ¿Nos quitamos esta tensión? Entre los dos. Mira, sí es que es muy graciosa, mira. Mira cómo es cierto el ojito, mira. Y diréis, normal, si le estás metiendo la línea en el ojo, normal que la cierre. Uy, se ha asustado. ¡Se ha asustado! Bueno, pues este es el conejo que tiene la mamá de Laura. Que la ha dejado aquí porque la ha dejado para su cumpleaños. Mira, si es que, mira, mira, me da besitos. No, me he estado comiendo la pulsera. ¡Que no me comas la pulsera! Me odia. Mira, mira, mira. Trae la pulsera que está muy rica. Mira, mira, se está comiendo la pulsera, mira. ¿Qué quieres? Destrozar mi vida, ¿no? ¿Y no sabes cómo hacerlo? Claro, mi hija, ahora la pulsera. Mi sofá. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué me quieres quitar más? ¿Quieres mi tarjeta de crédito? ¿Qué es lo siguiente? A ver, pues me la pulsera. ¿Qué es lo siguiente? Hola, jugamos a un juego. Mira, ¿quieres jugar al juego de conejo frito? Es muy chulo. Mira qué postura. Es que me hace una gracia cuando se tumba. Mira qué patita. Mira, qué ojete. ¿Quieres jugar al juego de conejo al ajillo? ¿Tú quieres jugar al conejo al ajillo? ¿Jugamos al conejo al ajillo? ¿Me puedo tumbar aquí? ¿Me dejas? ¿Me quieres? La gracia es que no lo he conocido nunca. Yo ni la había visto ni nada. Pues conmigo, mira. Está súper cómodo. Se tumba. Me deja que la toque. Se tumba conmigo. ¿A qué has hecho buenas migas conmigo en verdad? En verdad no llevamos bien. Uy, me ha dado. Encima me da alergia. ¿Tú no te puedes creer? Si es que todo, todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo para ser mi peor enemigo. Pero es que es tan mona. Pero es que es tan mona. Te quiero. ¿O te odio? No, te quiero. Mira. Y lo gracioso es que no llevamos bien. Porque encima, ya te digo, se tumba conmigo. Me decía la mamá de Laura. Es un poquito arisca. Porque no se pone conmigo. Ni se pone en el sofá. Ni quiere nada con nadie. Y mira conmigo, mira, mira. Desde que ha llegado está todo el día tumbando al lado mía. Me deja que la toque. Mira. Me deja que la acaricie. Le gusta que le toque los mosfletitos. Mira. Mira. Mira los mosfletitos. Si es que es como un cangrejo, pero en verde. Esta es la historia. Me voy a ponerme en plan conejo, ¿eh? ¿Me dejas tumbarme en plan conejo contigo? ¿Me dejas? Venga, vale. Venga, me tumbo aquí contigo en plan conejo. Está diciendo. ¿Qué hace este tío aquí tumbado? Ponemos ahí la cámara. La ponemos ahí. ¿Te molesta si lo pongo aquí? Eh, me molesta es un poco, ¿sabes? Aquí, donde el pis. Venga, di que sí. Ahí. Venga, nos tumbamos los dos iguales, ¿vale? Así, mira. ¿A qué jugamos? Bueno, ¿has visto la película de Roger Rabbit? ¿No? ¿Y la de Peter Rabbit? Tampoco. Estás muy puesto tú en el cine de tu categoría, ¿no? No. Venga, vamos a dormir. Vente. Ey. Si esto está meado. Yo también tengo unas cosas. Tío, me has hecho tumbarme en tu meado. Ahí sí, rompe la cámara. Cómete la cámara, sí. Cómete la cámara. Dí que sí. Cómete la cámara. Que no te comas la cámara. Mira, mira. Me quiero comer esa cosa. Toma, huélela. Pero no lo muerdas. Que no lo muerdas. Ay, que te comas la cámara. Ay, que te comas la cámara. Ay, que te comas la cámara. Hola. ¿Qué quieres? Romperme las cosas. Pues nada, me acabo de tumbar en el pis del cangrejo este o pony. Así que me va a tocar ducharme otra vez porque encima me acababa de duchar. Eres una cochina. Ay, ay, cógete los muñecos y rompelo, rompelo todo. Tú tienes derecho a romper todo lo que quieras. Bueno, pues esa es la historia de por qué odiaba al bicho este. Porque tendría que odiarlo, pero al final no lo odio. ¿Cómo voy a dar? Si es que me encantan todos los bichos. Mira, si es que tiene ojitos y boquitos. Mira, tiene manita como los humanos. Ay, ay, mira. Esto tiene pinta de ser pis. Y esto también es pis. ¿Tú qué? ¿Qué hago yo ahora con tu sofá? Sí, dame besitos. Mira, mira. Dame besitos las manitas. Di que sí, mira. Si te chupas, ¿qué te quieres? Mira, ves. Dicen que si te chupas es porque tiene confianza contigo. ¡Eh, que no me rasque la mano! ¡No me rasque la mano! ¡No me rasque la mano! ¿Me quieres morder? ¿Me haces sangre y así te puedo odiar? Corre, muérdeme. Muérdeme y hazme sangre y así te odio. Corre. Tengo un bocado, hazme sangre. Ahí, ahí, donde tú quieras. ¿Qué haces? Ah, por aquí quieres ver. A ver qué hay. Ah, que quieres que te toque los mofletes. ¿Pero tú qué? ¿Eres un conejo raro, perro? Mira, chupándome, mira, mira, mira. Ahí, ahí, limpiame las manos. Va a ser que tenga sucia las manos. Ahí. Si tengo coronavirus, ya no me hace falta gel. Ya, apa, si vengo y el conejo me limpia. Si quieres. Ahí, ahí, limpiame bien por ahí. Entre los dedos. Ahí, entre los dedos no me pongo bien jabón. Ahí, ahí. Está por ahí el bicho. Pero que no me rasque. Que no soy yo una para rascar, mariquita. Uy, uy, se asusta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tontorron? Bueno, tontorrona. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tontorrona? ¿Qué hace? ¿Ve que está súper tranquila? Porque dicen que si no se tumba es porque está intranquila. Pero mira, yo le hago cosas. Le molesto y todo. Y le gusta. ¿A que sí? ¿A que te gusta? Así que no sé por qué nos llevamos muy bien. Veamos que fácil. Es que yo no sé qué tengo con los bichos. Que a todos los bichos les caigo bien. A las mujeres no, pero a los bichos sí. Mira. Es que... Mira. Es para comérselo. Es para comérselo, mira. Si es que eres para comerte. Ahí al ajillo. Bueno, y cuando me dieron al conejo, cuando me lo dejó aquí, me dijo. ¿Tienes todo lo que hace falta para cuidar un conejo? Y yo, pues claro, no voy a tener todo lo que hace falta. Primer paso para cuidar un conejo. Una buena olla. Un conejo. Nos metemos en la olla. Ahí. Un poquito de ajo. Y se ha ido el conejo. Venga, vente. Métete aquí. Corre. Mira qué calentito. Métete aquí. Corre. Venga, entra. Entra, majete. Entra. Mira. Que hay ajito. Mira, ajito. Ahora pongo romero. Un poquito de aceite. Vas a estar muy calentito. Sí. Vamos a gastar. Pero a ti te odio. Pero a ti me caes... No, es que no le odio. Es que no le odio. Mira. ¿Cómo vas a odiar a este bichito? Mira. ¿Cómo vas a odiar a este bichito? Mira. Que encima le caigo súper bien. Mira. Le gusta la barbita. Mira. Le gusta la barbita. Mira. Uy, la barbita. Le gusta. Mira. Uy, que le gusta la barbita. Mira, mira. Soy. Yo no sé si estás quieto porque tiene miedo o porque me quiere. Por algo estás quieto. Mira qué hechura. Mira qué hechura de animalito. Mira. Por favor, me puedes soltar ya. Bueno, ¿qué os ha parecido el conejo? ¿Os gusta o no? Bonito es. Hay que reconocer que bonito es. Pero bueno, dentro de poco se irá. Así que no voy a tener mucho tiempo. Así que no olvidéis dar like y suscribiros al canal. Y no olvidéis seguirme por las redes sociales. Y en el siguiente vídeo tengo una cosa ahí que mola un montón. He pensado hacer palomitas en mi olla de supervivencia. O incluso tengo unas patatas. ¿Habéis visto las patatas de bolsa que son de colores? Y de formas que hay de bacon y de cosas así. Pues tengo para hacerlas. Y no os vais a creer la forma que tiene. Mola un montón. La voy a hacer en la mini olla. Así como en chiquitito, en un fueguecito. Eso os va a gustar un montón seguro. Así que si queréis que lo haga, me lo ponéis en los comentarios. ¿Vale? ¡Adiós! Y adiós. No quiero. No quiero. No quiero decir adiós. Los odio. Suéltame. No quiero salir más en el canal. Si es que no vas a salir más. Así que no te preocupes. Choco. Mirad cómo le gusta dormirse. Mira ahí. No le gusta dormirse. Eso, eso. Entra en la olla. Entra en la olla. Tú puedes. Vamos. Romero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Eh... Ariadna. Hortensia. Conejo. Anaís. Anaís. Venga, Anaís. Entra en la olla. Corre. Aquí. Mírate en la olla. No, conmigo no te vengas. Conmigo no te vengas. Ahí, fuera. Sí, sí. Recuérdame que tengo que recoger el piso. Ya voy. Voy a recoger el piso. Si es que... A la olla. A comer. A comer. Un chorizo con salpiñones. ¿Te gusta Lola? No, la odio. Te la puedes llevar ya, por favor. Quiereme solo a mí. Lola, vente. Es que yo te quiero solo a ti. Vente. Vente, mi niña. Vente. Mentira. Has tocado un conejo. ¿Te quieres meter en la olla? Mmm, buena. Pollo. Guapa. Mira, mira. Mira, mira, mira. A ti te quiero. Ay, 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 ay.